No he visto para una carrera como esta Tengo en mente el comentario que siempre hizo un amigo mío ¿No has visto la pinta de mamarracho que llevas? Parece que vas a la guerra y solo vas a correr 20 kilómetros Esto para un amateur es lo normal Pero un profesional subiría y bajaría sin ningún tipo de agua O como mucho un avitamiento